Cordial Salud, bienvenidos a una vez más a esta serie de 100 algoritmos resueltos en PC, Int y Java. Nos corresponde esta vez el algoritmo número 17, para lo cual hemos seleccionado un algoritmo o un ejercicio propuesto por uno de nuestros usuarios. Nos escribe Cristian Elvis Velázquez Ventura, dice ¿Puedes sacar este ejercicio por favor? Hacer un algoritmo que calcule los centros numéricos de 1 a 5.000. Un centro numérico es un número que separa una lista de números enteros comenzando en 1, en dos grupos de números, cuyas sumas son iguales. El primer centro numérico es el 6, el cual separa la lista de 1 a 8, entre los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, y 7 y 8. Es decir, que si sumamos del 1 al 5, el 7 al 8, pues vamos a obtener la misma suma, cuyas sumas en ambas son iguales a 15. El segundo centro es el 35, que separa la lista de los números del 1 al 49, y en 1 al 34, 36 al 49, que separa los números del 1 al 34 y del 36 al 49. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer la parte del análisis. Entonces, para eso he preparado un archivito aquí en el Excel, para que se vea un poco más claro cuál es la idea de esto. Entonces tenemos aquí una lista de números, utilizando los mismos ejemplos que nos daba el usuario. Entonces tenemos que del 1 al 5, entonces tenemos una lista de números que nos suman 15. Inmediatamente, encontramos que después del número 6, encontramos que los siguientes dos números suman 15. Por lo tanto, el 6 se convierte en ese centro numérico que él selecciona o que él indica. Y lo mismo tenemos en los números, en este caso, del 1 al 34, que como vemos nos da una suma de 595, que es la que vemos acá. Y luego del 35, entonces si sumamos del 36 al 49, también vamos a encontrar 595. Ok, o sea que el 35 se convierte en ese centro numérico. Entonces tenemos esto claro. Es que los números que estén antes del que consideramos el centro numérico, deben sumar iguales a los que inmediatamente después de ese centro numérico, nos den una suma equitativa, es decir, lo que hay después del 6 en este caso, nos da 15, lo que hay antes del 6 nos da 15, lo que hay antes del 35 nos suma 595, y lo que hay entre el 36 y el 49 nos suma 595. Muy bien. Con esto claro de lo que tenemos que hacer o se desea hacer, entonces vamos a colocar los datos de entrada, que en este caso nos dice que serán un valor tope, que es 5000, entonces podemos decir que se va a hacer n, que va a ser igual a 5000, o sea, esos son los datos de entrada, que irán del 1 al 5000, o sea que el valor máximo de n será 5000. Y datos de salida, pues serán esos números, o sea los centros numéricos, que existan entre el 1 y el 5000. Condiciones y restricciones, pues solamente es hasta el 5000, datos de proceso que vamos a requerir, entonces, como decíamos aquí en el ejemplo de Excel, los números que estén antes del centro numérico, entonces nos dan una suma, que debe corresponder inmediatamente con los números que después del centro numérico nos den la suma de arriba, es decir, esta parte la podríamos llamar, este pedacito de acá lo podríamos llamar como que suma antes del centro, suma AC, y esta la podemos llamar suma DC, o sea suma después del centro. Entonces vamos a colocar esos datos acá, entonces suma o sum AC, que serán la suma de la lista de números antes del centro, y suma DC, o sea la suma después del centro, y estas dos sumas deben ser iguales. Muy bien, ¿qué más vamos a requerir para esto? Pues vamos a necesitar ciclos, pues de entrada sabemos que vamos a necesitar ciclos, porque tenemos una lista ya que es de 1 hasta 5000, pero como necesitamos ir comparando dos sumas, es decir, de los que están antes del centro y después del centro, entonces es muy factible que necesitemos dos ciclos FOR, pueden ser dos FOR anidados, y ya durante el desarrollo del ejercicio, observaremos si requerimos de algo más. Muy bien, con esto claro, entonces basemos a PCINT, estamos en PCINT, le decimos nuevo, nombre del algoritmo, de ahí le podemos decir centros numéricos, y vamos a definir entonces los datos de entrada, definir, entonces sería suma AC y suma DC como enteros, obviamente N que va a ser el dato de entrada, suma AC como se mueve, suma antes del centro y suma después del centro como entero, y de pronto necesitaremos alguna acumuladora adicional o alguna otra variable, por ahora vamos a dejarlo hasta ahí, como entero, y ahorita verificamos si necesitamos algo más, que de hecho, mirando este ejercicio, pues sabemos que N va a valer 5000, que es hacer el tope, entonces podemos definir una variable también como número, número, que se va a ir incrementando hasta llegar al tope que es N, por lo tanto vamos a iniciar estas variables, N, la podemos inicializar 10 a veces en 5000, sabemos que va a ser el tope, número, vamos a inicializarlo en 1, tenemos suma antes del centro, la podemos inicializar también en 1, y suma después del centro, que la podemos inicializar, pues en este caso sería en 0, ¿por qué en 0? porque necesitamos comparar ambas sumas, ¿cierto? entonces aquí, cuando estemos realizando los ciclos, nos vamos a dar cuenta porque es importante que no tengan el mismo valor, ya que si estamos por ejemplo con un while, entonces no habría movimiento, es decir, no había iteración, como decíamos, esta variable número, es decir, cada numerito, con el que iniciamos, se va a ir incrementando, ¿cierto? hasta llegar al tope que va a ser N, por lo tanto, podemos hacer un primer ciclo, un primer agapara, vamos para acá, para una variable que la podemos llamar I, que arranque en 1, hasta el valor final, que en este caso será número, pues la primera vez número vale 1, pero recuerden que el número se va a ir incrementando, con paso de 1, y ¿qué vamos a hacer en ella? pues debemos ir acumulando, esa sería la suma antes del centro, entonces vamos a decirle que suma antes del centro, va a ser igual a suma antes del centro, más 1, es decir, para ir acumulando esos valores, pero no sería más 1, sería más I, porque la I se va a ir incrementando, es decir, la I vale 1, entonces, luego la I se incrementa, vale 2, entonces, luego la I se incrementa, vale 3, la I se incrementa, vale 4, así, entonces ese valor es el que debemos ir sumando, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, porque si siempre sumamos 1, pues no habríamos nada, ¿cierto? al sumar por ejemplo, de 1 a 5, entonces ahí es como tenemos 5 más 4, 9, 9 más 3, 12, y 2, 14, y 1, 15, entonces es la I la que tenemos que ir sumando acá, muy bien, bueno, esto sería en cuanto a esta primera lista, ¿cierto? esta primera lista, pero recuerden que tenemos otra listica acá, que es la que va después del centro, por lo tanto necesitamos otro for, este va a llegar hasta número, como número se irá incrementando, entonces la I empieza en 1, hasta llegar al valor que tenga número, y necesitamos otro, que arranque desde una posición, donde este número, digamos que el número está aquí, más 1, ¿por qué más 1? porque necesitamos saber, que el número intermedio, si, si cumple con la función de ser el centro, que en este caso por ejemplo el 6, si cumple con la función de ser el centro, es decir, necesitamos saltarnos 1, ok, entonces podemos copiar y pegar esto, recuerde que cuando aquí se define nuevamente la I, es diferente, esta I es independiente de esta I, aquí vamos a decirle que la I hasta, es más, que la I arranque, en este caso es de número, y como necesitamos, pues comparar ambas sumas, no podemos, pues compararlas sobre sí mismo, porque no haríamos nada, entonces necesitamos que la segunda listica, que va a arrancar en n más 1, a ver, n más 1, llegue hasta número, pero número multipliquémoslo por 2, porque de esta forma vamos a tener, un rango más grande, en la segunda lista, para poder ir comparando, es decir, él viene por ejemplo aquí, tomó un número, y de inmediato, viene y compara así el otro, voy a hacer el ejemplo con este, digamos que, número llegó hasta acá, hasta el 5, cierto, porque él se da cuenta, que si cogía por ejemplo el 1, y el número, siguiente, pues iba a ser 2 al compararlo, pues eso no le iba a dar, luego cogía el 1 y el 2, que le daba 3, y al coger por ejemplo, los siguientes 3 y 4, le daba 7, no le iba a dar, entonces así sucesivamente, hasta que llegó del 1 al 5, le dio el 15, cierto, y luego tomó lo siguiente, se dio cuenta que el 6, el 6 y el 7 no le daban, luego tomó el 7, el 8 si le daban, entonces ahí me dio 15, entonces por eso se utiliza n más 1, para dejar un intermedio, en resumen, al tener, en este segundo para, que vamos a arrancar, de donde haya llegado el número, más 1, o sea una posición después, que vamos a arrancar desde ahí, y vamos a tener un rango, que va a ser al menos el doble, del rango inicial, al menos el doble del rango inicial, cierto, o sea que si el número llegó hasta 5, esta va a llegar hasta 10 números, pero, no quiere decir que, necesariamente, tenga que evaluar, todo el rango de números, que hay acá, sino que cuando se cumpla, la suma, es decir, aquí debemos de preguntar, en este segundo, for, si esa suma, antes del centro, es igual a la suma, después del centro, bueno, obviamente, como estamos en pseudo código, entonces, sí, entonces, y, debemos de mostrar, entonces, un mensaje que indique, que ese es, que estamos en un centro, porque nos dio la misma suma, así que le diremos, escribir, es, un centro, numérico, pero, mostramos el número, que cumple con, esa cualidad, o condición, que en este caso, es número, porque es de donde estamos arrancando, por lo tanto, haría el número coma, es un centro, numérico, pero, puede suceder que, todavía no se haya cumplido eso, entonces, debemos de colocar un, si no, y que vamos a hacer, si no, pues, seguimos incrementando, esta suma, en este caso, la que está después del centro, recuerde que, tengo un for, para sumar los números, que están antes del centro, y un for, para los que están después del centro, si cuando voy sumando, con los for, no doy cuenta, que las sumas me dan iguales, entonces, quiere decir, que en ese momento, se encuentra un centro, de lo contrario, cada uno sigue sumando, entonces, suma de C, va a ser igual a suma, después del centro, más, y, en este caso, y necesitamos, que cuando nos salgamos del ciclo, es decir, vamos a necesitar un ciclo adicional, que contenga estos dos, para poder ir incrementando, el valor de número, ya que aquí, estamos incrementando, las variables contadoras, para cada ciclo, pero no número como tal, no número como tal, y necesitamos, que esa variable de número, se vaya incrementando, ahorita esto, lo vamos a enmarcar, todo dentro de un gran ciclo, que los contenga ambos, entonces, vamos a decir, que número, es igual a número, más uno, para que, el número vaya subiendo, número es igual a, número más uno, ya porque es el que me va generando, digamos, como la, la lista, ya que ahí, lo único que hace, es desplazarse, para ir sumando, y obviamente, también va tomando, esos valores, bien, cada vez que mostramos, un centro numérico, necesitamos, reiniciar, estos sumadores, que arranquen otra vez, desde cero, porque, quiere decir, que ya esa lista, que los números, que llegamos, llevamos hasta ahí, ya se evaluaron, entonces, para que arranque, desde cero, para buscar, otro centro, entonces, vamos a decirle, que estas variables, van a arrancar, en cero, le decimos, simplemente, suma a c, igual a cero, y suma de c, igual a cero, bueno, y para complementar, todo esto, decíamos, que necesitamos, un ciclo, que abarcará todo, el cual, lo vamos a hacer, con un do while, porque con un do while, porque a diferencia, del while, el do while, nos permite, al menos, hacer una operación, y, necesitamos controlar, que lleguemos, a n, o sea, a 5000, por lo tanto, aquí, le vamos a colocar, un ciclo, que dice, repetir, y, vamos, a colocarle, esta parte final, acá, y, le decimos, hasta que valor, entonces, que va a repetir, el, secuencia de acciones, que son estas, que tenemos acá, o sea, estos ciclos, y, la expresión lógica, que es la que, la que me va a controlar todo, entonces, hasta que, número, sea, menor, que número, es el que se va incrementando, que hay que ir tomando, todos estos valores, entonces, hasta que número, sea, menor, a, n más 1, porque le coloco, n más 1, recuerde, que con estos ciclos, cualitativos, como el, mientras, el do while, también, el, siempre trata, de hacer una iteración, de más, y para que, digamos, nos dé exacto, y evitar, de pronto, inconsistencias, siempre, debemos de colocarle, que se, defina una iteración, adicional, inclusive, ustedes lo pueden probar, y van a ver que, toca hacerlo así, para evitar comportamientos, extraños, muy bien, lo tenemos hasta ahí, vamos a guardarlo, y vamos a ejecutarlo, a ver como nos va, bueno, vemos que aquí, no aparece nada, algo que hay que tener, en cuenta, y es, en la segunda, digamos, suma, que se va haciendo, o segundo ciclo, que va haciendo las sumas, de los números siguientes, en la lista, en el momento, en que se cumple la suma, que son iguales, pues, el no de seguir sumando, es decir, no tenemos que sumar, todo este rango, sino que inmediatamente, el sería salir, si esto se cumple, desafortunadamente, PCIN, no tiene una instrucción, break, como en Java, ahorita la veremos, que permite, que se interrumpa, ese ciclo, aquí nos tocaría, es asignarle, ahí, el valor, que tiene el número, por dos, para poder, decirle, que termine, entonces, aquí podríamos decir, que I, es igual, a número, por dos, que es hasta donde, le iba a llegar, y con eso, pues, sería una forma, pues, como de, decirle, que finalice, pare, como que se, salir, del segundo ciclo, cuando se cumpla, la suma, es decir, para no seguir, sumando más números, y, obviamente, como estamos dentro, de un do while, cuando vuelva otra vez, y se entra en el do while, todos estos ciclos, arrancan desde cero, otra vez, muy bien, bueno, aquí veo que nada más, me lo muestra con el uno, es extraño, porque estoy seguro, de que el cero código, está bueno, entonces, lo que vamos a hacer por ahora, es que voy a copiarme, este mismo cero código, y lo voy a pasar a Java, y voy a interpretar, cada instrucción, por instrucción, a ver cómo nos va, porque estoy convencido, de que el cero código, está excelente, así como está, muy bien, estamos en PcIn, entonces, vamos a dar clic derecho, en el paquetico, que venimos trabajando, y, le decimos, New Java Class, algoritmo, lo podemos llamar, algoritmo 17, o el nombre del algoritmo, en este caso sería, ciclos, centros, numéricos, ok, centros numéricos, le generamos el método domain, rápidamente, y voy a pegarme acá, entonces, el pseudocódigo, que tengo en PcInt, que es esto, inclusive desde acá, y van a observar, que lo que va a hacer, es interpretar, estas mismas instrucciones, al lenguaje de Java, entonces, en este caso, definir, esto simplemente sería, int, y aquí, le ponemos punto y coma, y luego inicializamos, estas variables, todas les falta punto y coma, punto y coma, y esto sería un do while, aquí sería el do, vamos para la parte de mientras, que sería un while, punto y coma, vamos, vamos, bueno, bueno, aquí, hay que revisar, que mire, que aquí me está mostrando, que tenía una variable, mal escrita, ahorita le dedicamos en la otra, se llama, sumac, ok, y aquí le colocamos, simplemente un for, mire que lo único que hacemos, por eso es la importancia, del pseudocódigo, y lo único es, uno interpretar, las mismas instrucciones, en cualquier lenguaje, aquí, la asignación, entonces, desde el uno, aquí el last, entonces, es punto y coma, que viene siendo la segunda parte, hasta que la i, sea menor, o igual, a número, y con paso uno, quiere decir el incremento, que en nuestro caso, entonces sería, i más más, aquí empieza ese for, aquí sería fin del for, por lo tanto, la llavecita de cierre, es más, lo podemos dejar como, comentario, lo que tenemos acá, para que nos quede más elegante, fin para, nos vamos con el segundo para, así nos tomamos este pedacito, y que sea igual a, número más uno, punto y coma, hasta que, número, hasta que i, sea menor, a número por dos, con incremento de uno, aquí simplemente, interpretamos los if, y aquí colocamos un south, colocamos este mensaje, dentro del south, si esto no se cumple, entonces vamos con el si no, si esto no se cumple, entonces, simplemente le podemos decir, que nos sume, aquí sería, el fin de todos los condicionales, el fin del para, o sea, este segundo para, las variables que dan igual, solo que le colocamos punto y coma, y miren que prácticamente, el pseudocódigo, lo único que ha hecho es, interpretarlo, al lenguaje adecuado, y formateamos todo esto, al shift f, ok, aquí nos falta un punto y coma, aquí recordemos que, el igual de comparación, es doble igual, punto y coma, y ya hemos interpretado, todo el pseudocódigo, a java, bueno, este si es una asignación, ok, muy bien, vamos a correrlo hasta ahí, miremos a ver como nos va, bueno, dice que es un centro numérico, pero no necesitamos, me falta mostrar el número, entonces vamos a detener, bueno, recordemos, lo que habíamos dicho, que si esto se cumplía, aquí podemos utilizar la instrucción break, para salirnos, o demorarnos ahí, aquí en este, hasta menor a número, ejecutemos de nuevo, ah, pero coloquemos aquí, número, para que nos muestre, cuando se cumpla, es un centro numérico, de esta forma tenemos, que del 1, al 5000, estos son los centros numéricos, el 6, el 35, el 204, y el 1189, que si hiciéramos una prueba de escritorio, pero para no demorarnos, es lo que estamos viendo acá, el 6, el 35, y si seguimos así sucesivamente, con más números, vamos a encontrarnos entonces, con este centro, es más, puedo colocar el código, de modo que nos muestre, los números, que se dieron, para cada una de las listas, es decir, cada vez que encontró un centro, que nos muestre, que números habían, a los lados, es decir, que números habían, en la lista, antes del centro, y los números, que componían la lista, después del centro, vamos a hacerlo, entonces para eso, vamos a ubicarnos, por acá, y declaremos dos variables, que la podemos llamar, lista, AC, antes del centro, y lista, después del centro, después del centro, estas variables, van a ser de tipo, string, y aquí entonces, las podemos inicializar, con un espacio, aquí también, tocaría copiarlas, para cuando reiniciamos, todas estas variables, nos arranquen ahí, démosle el espacio, démosle el espacio, para que nos quede más organizado, aquí lo que podemos decidir, entonces simplemente, es que lista, antes del centro, va a ser igual, a lo que tiene, o sea, más igual, más I, que es el que nos va dando, el número, más, coloquemosle aquí, un pipeline, para que nos dé, como una separación, entre los números, y punto y coma, esto mismo lo haríamos, con esta segunda, y aquí sería, lista DC, y aquí podemos mostrar, en un SOT, el centro, y los números, por ejemplo, que están antes de la lista, son, y le concretamos, aquí entonces, la lista, AC, antes del centro, podemos colocarle aquí, un salto, pues para que partamos la línea, backslash N, y copiamos esto mismo, para, mostrar los que están, después del centro, la suma, de los que están, después del centro, serían estos, serían, números, después del centro, ok, vamos a ver, cómo nos funciona, hasta ahí, guardemos, es muy lógico, que se nos demore, un poquito, pues, ya que estamos, concatenando cadenas, y siempre tiene que procesar, unas, bastante largas, y aquí lo vemos, entonces, el 6, es un centro numérico, nos muestra los números, que estaban antes del 6, que es el 1, 2, 3, 4 y 5, que nos dieron, la suma, bueno, sería muy bueno, mostrar la suma, el 7 y el 8, quiere decir, que si sumamos, esta lista, que si sumamos, esta lista, y esta lista, obtendremos la misma suma, lo mismo acá, el 35, nos está diciendo, que los que están, antes del 35, pues obviamente, el 34, y, que eso nos va a dar, una, una suma, que es equivalente, a esta misma suma, y lo mismo con esto, entonces, para que nos quede mejor, podemos hacer, que mostremos, también la suma, entonces, coloquemoslo aquí, para que nos quede, bonito, es más, este es el centro, pongámoslo en el centro, el mensaje en el centro, y, coloquemos, que la suma, las sumas, de, de cada lista, o cada lista, suma más bien, en cada lista, da una suma, de, y obviamente, al cumplirse, pues esta equivalencia, con que coloquemos, cualquiera de los dos, es suficiente, entonces, coloquemos aquí, suma, de, c, y ya, con esto, creo que nos queda, mucho mejor, volvémoslo, a ejecutar, es muy normal, que se les demore, cuando ustedes, generen esas listas, porque, digamos, armar todas esas cadenas, siempre requiere, tiempo de procesamiento, bueno, aquí voy a que, coloquemos la variable, sum, dc, ok, mucho cuidado, con estos nombres, de las variables, que es el mismo error, que tenemos en pc, así que ya saben, que lo quieren corregir, bien, creo que con esto, ya nos queda completo, así que, simplemente, ejecutamos, de nuevo, y observe, que tenemos, los centros, y las listas, que producen esos, o que suman, los valores, para que se desequivalen, si podemos decir un centro, entonces tenemos, el primer centro es el 6, el segundo es el 35, el tercero es el 204, y el quinto centro, es el 1189, nos dan además las sumas, que es lo que vemos acá, las sumas, que deben ser equivalentes, y tenemos también, entonces, esas listas de números, que están antes del centro, y después del centro, y que equivalen a las sumas, que estamos mostrando, quería mostrarlo así, porque me parece que es mucho más, elegante, para que veamos, de donde es que salen las sumas, de donde es que, porque es que se dan los centros, y de esta forma, pues lo podemos entender, mucho mejor, similar a como lo estábamos viendo, gráficamente, o de una forma más, digamos entendible, en el Excel, espero que ustedes, corrijan entonces, el de PSIN, para no alargar más, este video, espero que les haya gustado, aquí, observen que están, todos los números, solo que me desplazo, hacia, tocaría acoplarlo, a la ventana, para que se vieran, todos los números, pero hemos logrado, el objetivo, espero que les haya gustado, voy a ampliar aquí, para que vean el código, espero que les haya gustado, y nos vemos, en nuestro siguiente, algoritmo, y nos vemos,